Rojo, rojo, rojo pare. Rojo, rojo pare. Rojo pare. Esto tiene una móvil chica, que estamos bien. Bailamos. ¿Los ver el que te quedó? ¿Nos amos? Poteñamos verILad Jilla competitive. ¿Somosā aromadas, como el trump de lo que? Ella preguntó, ¡Vamos! ¿Quién tenía tu familia? ¡Vamos! Mésquese al ladrillo Pero me quedé en el bolsillo Vito un estagado En el estado de la poca Me quedé pasado Dice que tiene la cosa Dice la boca No me quedé en el bocón Comenté que no sabía Y no te dije ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ceré en el pueblo de mi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Con la mano arriba, esta quiesa dondeificamos Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Esta fiesta dondeρíamos Right left. Right left. Right left. Right left. 힘 el papa allen. Aquí en la tenga, en la tenga, en la tenga que adeparte dice kni m За pa Pour more times Con la mano arriba, possibile En la mano arriba, possível clinical Con la mano arriba, psychologically ¡Esta fiesta es hermosa, mena! ¿Y este es el party? ¿Ya lo sabe? ¡Pállalo, para allá, para allá! ¡Ahí! ¡Ok, hasta ahí! ... ... ... ... ¡Y esto suena así! ¡Abor en Ambuya Persina! ¿Quién sabe cómo dan Chacha? ¿Quién sabe cómo dan Chacha? ¡Sí! ¡Of course! Yo he oído que este es uno de los mejores lugares del mundo para aprender cómo danse ¿Es eso verdad? ¡Yeah, man! Anyway, we're going to sing a song for you. We want everybody dancing back there where you are. Are you ready? Yeah? That's the way I like it, bro. By the way, where are the people from Facebook? Yes, yes, yeah. You can always add us at latinandsong.facebook.com. ¿Quién sabe? Sí. Ok, you ready? We estaba atento. We have reinado el corazón. 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 Esa es la música, es la música, es la música ¿Quién es la gente? Turcaya 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 Vamos a hacer Turcaya un buen show Ellos quieren Everyone give it Vamos a hacer un buen show Vamos a hacer un buen show Vamos a hacer un buen show ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a hacer un buen show Ay, corazón en final Todos quieren seguirnos Vamos a hacer un buen show Ay, corazón en final Vamos a hacer un buen show Ay, corazón en final Vamos a hacer un buen show Porque esta canción va a ser todo el mundo Ay, corazón en final Vamos a hacer un buen show Ay, corazón en final Ay, corazón en final Ay, esto es todo el mundo Ay, me tiene enamorado Me tiene enamorado Me tiene enamorado Me tiene enamorado Machuca, machuca, machuca de la luta, machuca de la luta Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!